Música Preparados para enfrentar el desafío final, la aventura a ciegas. Música Los participantes serán guiados por su compañero desde el inicio. Ellos deberán pasar por cada uno de los conos naranjas. Luego pasarán por debajo de una malla y al salir deberán superar dos obstáculos, un tronco y un cilindro, los cuales deben superar perfectamente. Y por último, deberán pasar por debajo del obstáculo de banderines para llegar a la meta. Equipos, es importante que si no superan algún obstáculo perfectamente, tienen que regresar y volver a intentarlo. Música 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 Vuelta, vuelta Dale Ahora Ahí Abaixate Esta vez, vamos Ahora Yo bajo la meta Vuelta Dale Ahora Llegamos a la meta Llegamos a la meta Los equipos han completado el desafío final Ahora es momento de determinar qué equipo ha sido el más rápido y preciso en esta última etapa Equipo morado, su tiempo fue 1 minuto con 36 segundos Equipo verde, su tiempo fue 3 minutos con 16 segundos Equipo morado, son los ganadores de este reto Felicidades, han demostrado destreza y trabajo en equipo No sabía por dónde agarrar, pero fue un buen trabajo en equipo, estoy orgulloso de mi equipo No ganamos, pero sí ganamos experiencia Pato, una muy buena líder Ya está con su espíritu de ganador ahí, todos animaron Y el que el día de hoy hayamos ganado estos retos y quedamos como el equipo vencedor me emociona mucho Ya que voy a poder compartir más con ellos Equipo morado, ha sido el ganador de nuestro desafío ¡Piénsalo dos veces! Muchas felicidades, que disfruten su viaje ¡Piénsalo dos veces! ¡Safina de Villanuegasu!